el siguiente nivel tiene avances ay no te creo ya que yo lo jugaba cuando no subía vídeos lo jugaba así como de forma casual así que les voy a dejar que tanto avance y luego les dejaré los intentos y cuando me enfado y la fregada así que vamos para para si es porque no desapareció hay meta qué mamada es hacerlo mucho pero mucho antes ay no te creo ¡No mames! ¡Guau! ¡Avance un montón! Pues, toque Hero. Hero, un nivel del creador Jonathan GD, uno de mis creadores favoritos, porque no sé sus niveles son muy chidos, pero no me corren en sus gráficos más altos, por eso los juego en juegos. ¿Qué ocupo para jugar metridash en gráficos altos? Según veo, no se ocupa mucho procesador, ¿no? Se ocupa más... Digo, digo, al revés, se ocupa más procesador que otra cosa. Tengo 16 de RAM, un Ryzen 5 3400G y... Bueno, y esto, no sé qué ocupa añadirla a mi computadora para que lo corra chido. Si alguien sabe, te diga. Porque en gráfica, no sé, no sé si seguro se ocupa. O sea, todos los juegos se ocupan, pero con Geometry Dash está bastante raro. No sé si ocupa mucha o poca... Pero vamos a concentrarnos... Parará. Este nivel ya lo tengo bastante practicado. Hay partes que no me gustan mucho, como esta nave, pero ya lo demás es genial. Como, ¿qué necesidad hay de meter eso? Pero esta canción es un temazo. Pero un temazo de los potentes. Mira, se viene. Ándales, Gao. Hay que saltar bien antes. Pero parece que no, porque piensas que vas a morir. Nuestra canción. Ah no, se fue muy arriba, Dios mío, pensé que me lo iba a flukear todo si me lo iba a pasar ya de una. ¡Puta madre! 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 ¡Puta madre!